¿Están filmando? Estamos al aire. ¿Qué tal a todas? Muy buenas. Hoy vamos a hacer una receta súper rápida y buenísima de verduras gratinadas con mostaza. Fíjense lo que tengo aquí. Tengo pan que viejito de ayer, así que lo estoy cortando, perejil. Acá media taza de puerro picado y acá tenemos verduras. Ustedes pueden comprar esas que vienen congeladas ya, ¿sí? Que viene, por ejemplo, acá tenemos brócoli, coliflor y zanahoria, ¿sí? Más o menos 600 gramos de verdura, ¿sí? Pueden comprar esas bolsitas que tienen 500 o 600 gramos de verdura. Y vamos a echar la verdura cocinada dentro de una fuente para horno, solita, sin nada. Acomodamos, que quede distribuida bien la zanahoria y tal, los colorcitos. Ponemos a derretir la margarina y tenemos el horno encendido a alta temperatura. Yo lo puse a 250 porque es para gratinar. Echamos el puerro, que puede ser cebolla o puede ser un poco de ajo picado también. Y en vez de margarina, obviamente puede ser aceite de oliva. Cortamos un par en cubitos. Un par de rebanadas. Y bueno, acá ya está cocinando el puerro con la margarina. Echamos una buena cucharada de harina. Harina normal de trigo. Si lo quieren hacer gluten free, le pueden echar maicena, por ejemplo, o harina de maíz. O harina de trigo sarraceno. En fin, lo sería callazar. Cocinamos durante dos minutos. Así, apretando un poquito para que suelte todo el juguito, el puerro. Y echamos una taza de leche de soja sin azúcar. Dos cucharaditas de mostaza. Puede ser cualquier mostaza. Yo le echo esta de adijón. Echamos bien. Ahora sí, bajamos el fuego a medio, medio fuerte. Media cucharadita de sal. Pimienta negra en polvo. Cocinamos en total durante 3-4 minutos. También se le puede echar acá levadura, por ejemplo, nutricional, que le daba más gustito a queso. Pero así con la mostaza le va a quedar muy bien. Y si le ponemos la levadura se va a comer un poco el sabor de la mostaza. Después de 3 o 4 minutos, vamos a poner toda nuestra salsa sobre la verdura. Esparcimos bien. Un poco de perejil picado. Se le puede poner el pan en rebanadas también, si quieren, ¿vale? Aceite de oliva. Y le vamos a echar un poquito de ajo en polvo. Esto es opcional, ¿eh? Pero le va a dar un gustito al pan. Y al horno durante 5 minutos, bien caliente, de arriba. Bueno, el pan se tostó bastante. Hay que tener cuidado que no se queme. Nos colgamos y lo vamos a cortar para comer. Un ratito que se enfríe. Un ratito que se enfríe. Esto mismo. Vamos al aire. Ok, vamos a... Lo dejamos enfriar un rato. Cortamos un poco la verdura. Cuatro porciones grandes están bien. Y marcamos. Como en el avión. Todo con papel. Como en el avión. Todo con papel. Y listo. Vamos a comer. Muchas gracias por mirar este post. Nos vemos en la próxima. Toma De oran Fra. Para mí. Compre. Romari. Por favor. 开始. Gracias por ver el video.